9 pesos se están pidiendo por esto, miren, por cada uno, 9 pesos, ahí está, miren, 9 pesos se están pidiendo por esto, ahí está, miren, veanos bien, 900 por cada uno, miren, de estos orejones, están bonitos, miren, algún interesado, interesado, pues, ahí está, miren, 900 por esto, por cada uno, verdad, 22.50 se está pidiendo por esta, miren, por esta junta, 22.50, ahí está, miren, aquí estamos, miren, el piangue del tránsito, miren, cómo está ahorita, aquí estamos ahorita, miren cuántos bueyes, miren, aquí estamos, dónde están los bueyes, miren, miren, miren cómo está, amigos, el piangue, está lleno ahorita, miren, estamos en el piangue de oriente, miren, de San Miguel, pues, el tránsito, para los que les gusta, la ganadería, ver el canado, ver los animales, ver las personas que vienen a comprar, miren, cómo está, saludos a todos, y gracias por los que me ven los videos, y los que no están suscritos, como les digo, esperamos que se suscriban, por favor, al canal, verdad, estos ya van, miren, estos ya están compraditos, miren, ya está lleno el carro aquí, miren, estos ya van rumbo a saber para dónde van, para oriente, para occidente, o qué sé yo, no sé, no sé, miren, cuántos, lleno está el carro allá, miren, ya van, ya están adentro del carro, miren, ya hay pocas en este corral, miren, ya las agarran, todas, miren, aquí hay más en este corral, miren, más los toritos, hay revueltos, hay novillas, hay toritos, miren, está grande este caballo, miren, miren, está alto, esto, miren, está alto, miren, si, ¿cómo se llama? la otra, miren, la otra, miren, la otra, miren, la otra, miren, vamos a echar el caballo, miren la yegua están otros, miren, están unos con montura estamos en el corral, aquí saben tener bastantes torpes ahí está, miren miren todos estos aquí, pues estos aquí creo que están vendidos ya no tengo miren, pues sí, ya están vendidos, dicen los muchachos aquí están vendidos toda esta manada, miren ya están vendidos, dicen miren, todos se fueron ya a esta chivada, miren miren, estos también ya se van, miren, estos creo que para fronteras van look out aquí No, no, no.